Richard Fran Wickenball nació el 24 de agosto de 1940 en Staten Island, New York. Fue un pirómano, ladrón, desmembrador y asesino serial estadounidense, que debido a que toda su vida se vio envuelta en violencia, su mente quedó llena de emociones negativas y fue llamado por los medios como el asesino de la emoción. En su niñez era frecuentemente golpeado por su padre alcohólico. Cuando tenía 5 años de edad, prendió fuego a su casa y fue enviado a observación a un centro psiquiátrico. Cuando tenía 8 años de edad, empezó a beber bebidas alcohólicas. Al año siguiente, se sometió a una terapia de electroshock en el hospital Belleville de New York. Cuando tenía 11 años de edad, Richard prendió fuego a la casa de su madre. Richard no terminó la secundaria porque decía que detestaba la escuela. Una vez que abandonó la escuela, se fue a Tennessee. Después robó un vehículo y fue arrestado en Kentucky por agentes federales por transportar un vehículo robado a través de las fronteras estatales. Una vez que salió de prisión, robó otro vehículo y se fue a New Jersey. Ahí, el 18 de diciembre de 1958, Richard robó una tienda de comestibles y le disparó un abogado, matándolo en el momento. Posteriormente, Richard huyó del estado después del asesinato, pero fue capturado dos días después en Maryland, luego de un tiroteo que involucró a la policía. Richard fue extraditado a New Jersey, donde fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua. En 1975, Richard, por su buena conducta, fue liberado después de pasar 17 años en prisión. El asesino de la emoción solía asesinar a tiros a sus víctimas, para luego desmembrarlas y sepultarlas. El 1 de noviembre de 1981, María Cialella fue asesinada. Era una chica de 17 años de edad. Le habían disparado tres veces en la cabeza. Además, fue desmembrada y sepultada en el patio trasero de la casa de la madre de Richard. El 8 de abril de 1982, Deborah Osborne, de 17 años de edad, fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado sepultado encima del cuerpo de María, en el patio trasero de la casa de la madre de Richard. Su cuerpo se encontró semidesnudo, con el torso totalmente destrozado, con más de 80 apuñaladas. El 28 de agosto de 1982, Anna Olesiewicz, de 18 años de edad, fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado horas más tarde, detrás de un restaurante, Burger King. Su cuerpo se encontró semidesnudo, con tres disparos en la cabeza. La autopsia reveló que una vez que salió del restaurante, había sido asesinada, porque en su estómago se encontraron patatas fritas y casi una hamburguesa completa, aún sin ser digerida por los jugos gástricos. El 8 de septiembre de 1982, Virginia Clayton, de 26 años de edad, fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado tres días después en una reserva de vida silvestre de New Jersey. Su cuerpo se encontró con tres disparos en la cabeza y, además, había sido desmembrada y sepultada. William Warr era un traficante de drogas y fugitivo de la prisión de 38 años de edad, que fue asesinado a finales de septiembre de 1982. Richard le disparó tres veces en la cabeza para luego abandonar su cuerpo en una zona rural. El 20 de noviembre de 1982, Betsy Bacon, de 18 años de edad, fue asesinada. En declaraciones posteriores, Richard dijo que le había disparado en la cabeza y luego la desmembró para sepultarla. Además, dijo que olvidó dónde la había sepultado. Hasta hoy en día, los restos de Betsy no se han encontrado. Debido a que la policía conocía muy bien el historial de toda la vida de Richard, habían decidido ir a la casa de Richard para interrogarlo, ya que las víctimas previas habían sido asesinadas con el mismo calibre de arma con el que Richard se había visto envuelto en peleas y tiroteos pasados. Así que en la mañana del 22 de febrero de 1983, fue interrogado. Aunque el empiezo negó todo, pero al verse acorralado y al darse cuenta de que había dado versiones distintas a las pasadas, se declaró culpable y fue inmediatamente arrestado y encarcelado. A mediados de 1984, el asesino de la emoción fue juzgado y declarado culpable de seis asesinatos. Aunque en declaraciones previas, confesó haber asesinado a más de 20 personas. El juez lo había sentenciado a muerte, pero el jurado, por mayoría de votos, lo sentenciaron a cadena perpetua. Por si a través del tiempo, declaraba donde había abandonado a las más de 20 supuestas víctimas. Así que en 1985, tuvo un segundo juicio y fue sentenciado a cadena perpetua, sin derecho a fianza y sin derecho a libertad condicional. A finales de febrero del 2008, el asesino de la emoción fue hospitalizado de emergencia en el Centro Médico de Trenton de New Jersey. El 10 de marzo del 2008, el asesino de la emoción amaneció muerto, por una combinación de insuficiencia respiratoria e insuficiencia renal. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo por favor. Un abrazo. Hasta pronto.